Vamos a votar por la única persona que se ha fajado por nuestros derechos. Yo digo que sí. Sé que Pierre Luisi viene a hacerle justicia a los maestros. Yo digo que sí. Hoy más que nunca, tu voto lo cambiará todo. El domingo 5 de junio, Puerto Rico, yo digo que sí.